Y donde quiera yo voy Hoy donde sopla el viento Hoy digo lo que siento Soy, soy mi mejor momento Y donde quiera yo voy Hoy donde sopla el viento Hoy digo lo que siento Soy, soy mi mejor momento Y donde quiera yo voy Hoy donde sopla el viento Hoy digo lo que siento Soy, soy mi mejor momento Y donde quiera yo voy